Alvano Club presents El otro día Fui de París con amigos Siempre estoy ready Siempre puesto y presumido Pero al fijarme en la mesa del frente Vi una mujer que era una sensación Con una cara y un cuerpo Confieso que eso era un cañón Y de repente noté en una mesa Que estaba a un costado Que había un tipo de un aspecto raro Y el cuerpo tatuado Se le notaba que iba al fin Y que vivía pa' la moda Pero parece que algo le faltaba Y eran las neuronas Unos tragos le mandó A la reina de la noche Dejó caer su cartera Y las llaves de su coche Ella con mirada sexy Su gesto le agradeció Y al pararse ahí mismo fue Ahí fue donde lo mató Hasta yo me sorprendí Hasta yo me sorprendí Cuando se llegó a mi mesa Y después de compartir Tequilas y unas cervezas Me dijo tú eres sencillo Famoso y sin tanto orgullo Me gustan los tipos duros Y todo lo que tengo es tuyo Y al final Ya hay lo que daste Lo que está pa' mí está pa' mí Y no ha nacido Tiene la palabra Porque aquí Dios me lo dio